País Bolivia, ¿no? Más que todo, Estado Flores Nacional. Y también saludarle a toda la gente que está aquí ya presente desde el departamento Portshid. Y hoy en la coyuntura, hablando como departamento Portshid, nosotros estamos aquí ya presentes. Más de 200 buses, casi como unos 10.000 y más personas, ¿no? Es porque nosotros venimos así por la unidad para unificar lo que es las organizaciones sindicales. Es por eso donde hoy día un gran marcha en Cabildo donde se va a llevar por la unidad del pueblo por el bien de las organizaciones sociales. Y así mismo pedimos a todas nuestras organizaciones que contemplen a este gran Cabildo donde se va a llevar hoy día. Es por eso este Cabildo donde se está llevando es lentamente orgánico. No es político, ¿no? No es político. Repitiendo. De esa manera, mi nombre es Hilarion Flores Sumacero, ejecutivo de la Federación Única Departamental Portshid. Es una fiesta hoy de las organizaciones sociales. Es el Cabildo del pueblo. Sí, hoy 17 de octubre, que se recuerda tal vez aquellos malos gobiernos que hacían daño al país, como el Góndi Sánchez de Luzada. Ahora, hoy, ya también nos quiere dividir el Evo Morales, ya también, ¿no? Entonces, por eso el pueblo no se va a hacer por vencido. El pueblo, como organizaciones sociales, nosotros nos vamos a unificar. Y como organizaciones sociales necesitamos la unidad, ¿no? Es por eso que se ha llamado por el Pacto de Unidad este gran Cabildo nacional. ¿Cómo ve la hospitalidad de la población alteña que los está diciendo? Bien, bien, amables, amables también, bien. O sea, ellos donde nos están recibiendo con mucho cariño y todo es bienvenido de todos los departamentos que nosotros aquí estamos presentes. Entonces, gracias a nuestros hermanos pasiños, bueno, por ese cariño, por esa humildad que a nosotros nos presta.